El cálculo de funciones con fechas es muy utilizado en Excel. Por eso, Excel es una gran herramienta que está llena de funciones que permiten hacer cálculos con fechas. La función días.lab en Excel nos va a permitir calcular el número de días hábiles entre dos fechas, es decir, sin tener en cuenta los fines de semana. Debemos añadir una lista con los días festivos o vacaciones, la que puede ser tan extensa como se desea. Al añadirla a la función días.lab, Excel los interpretará como días que ya no hay que contabilizar. Esta fórmula nos ayudará cuando sea necesario contar días de una forma muy particular, que es solo considerar días laborables por defecto sin fines de semana. El resultado final siempre será un número entero que indican los días transcurridos. Así que gracias a la función días.lab, podremos por ejemplo calcular los días laborables que hay en el mes actual. Es especialmente útil para el cálculo de fechas de terminación de proyectos o para hallar los días de vacaciones en empresas con este tipo de calendarios. La función hermana de días.lab es día.lab, que calcula la fecha del día laborable anterior o posterior a un número de días. La función días.lab devuelve el número de días laborables entre dos fechas, excluyendo los días festivos que se especificen y las fechas que se identifiquen en el argumento vacaciones. Se puede usar días.lab para calcular el incremento de los beneficios acumulados de los empleados basándose en el número de días trabajados durante un periodo específico. La sintaxis de esta función es primero el signo igual, seguido del nombre de la función días.lab y entre paréntesis los argumentos. El primer argumento, fecha inicial, es obligatorio. Es el comienzo del periodo. Es la fecha a partir de la cual se comenzarán a contar los días laborables. Se puede introducir una fecha o que Excel reconozca como fecha o su número de serie correspondiente. Siguiente argumento, fecha final, también es obligatorio. Es la fecha final del periodo. Es la fecha que marca el final de la contabilización de días laborables. También puede contener una fecha o un número de serie. Y el último argumento, vacaciones. Este argumento es opcional. Es el conjunto de una o varias fechas que serán excluidas del calendario de días laborables. Se trata de un rango de fechas que pueden comprenderse entre dos periodos de fechas anteriores. Normalmente se suelen introducir como referencia a un rango de varias celdas donde se encuentran todas las fechas. La función días.lab entonces contabiliza los días laborables de lunes a viernes y excluye los fines de semana, sábados y domingo. A la hora de introducir los argumentos debemos tener en cuenta si lo estamos haciendo como texto. En este caso, la fecha, entre comillas 12 de marzo de 2022, podría ser interpretada como 12 de marzo de 2022 o como 3 de diciembre de 2022 según la configuración regional del equipo. Para prevenir esto, procuremos no introducir las fechas como texto sino como referencia de celda o como valor. Debemos recordar dos cosas importantes sobre la función días.lab. La primera es que el cálculo de días laborables incluirá los días indicados como la fecha inicial y la fecha final. La segunda que debemos recordar es que la función días.lab siempre considera el fin de semana como sábados y domingos. Esta función es ideal para el cálculo de nóminas o para manejo de información de empleados. En la celda C2, C3, C4 y C5, tenemos la fecha inicial, la fecha final y las vacaciones respectivamente. Necesitamos saber la cantidad de días laborables entre las fechas considerando las vacaciones. Entonces, utilizando la función días.lab, podemos realizarlo. Como argumento, ingresaremos la fecha inicial sería la celda C2, la fecha final, C3 y como vacaciones el rango C4, C5. Y de esta forma obtendremos el resultado de 19, que es la diferencia entre la fecha final y la fecha inicial sin considerar los fines de semana, sábados y domingos y las vacaciones. Ahora veremos cómo funciona días.lab. Por ejemplo, si necesitamos calcular la cantidad de días laborables que tomó la elaboración de un proyecto, como la formulación de un plan de desarrollo, utilizando esta función la podremos realizar. Para ello, tenemos registrado la fecha inicial o inicio y la fecha final del proyecto y los días festivos que visualizamos. Primero, seleccionamos la celda B6, donde deseamos obtener el resultado, es decir, calcular el número de días laborables entre las fechas sin considerar los días festivos. Luego, clic en fx para insertar la función o también podemos presionar la combinación de teclas shift más f3. Seleccionamos la categoría fecha y hora y de la lista seleccionar una función, doble clic sobre la función días.lab para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. En el primer argumento, fecha inicial, utilizaremos la fecha de comienzo del periodo. En este caso, la fecha inicial lo tenemos en la celda B3. Podemos hacer clic sobre ella para referenciarla o escribir el nombre de la celda directamente. Pasamos al siguiente argumento, que es fecha final. Acá ingresaremos la celda B4 porque contiene la fecha que marca el final de la contabilización de los días laborables, haciendo clic sobre la celda B4 o escribimos directamente. Para este primer ejemplo, no trabajaremos con el argumento vacaciones. Clic al botón aceptar. Excel nos devuelve el número 30. Con este resultado podemos comprobar que se han excluido los sábados y los domingos. Ahora en la celda B9, calcularemos los días laborables pero considerando los días festivos. Entonces, insertamos nuevamente la función días.lab y como primer argumento en fecha inicial, escribimos la celda B3 o hacemos clic sobre ella. En el siguiente argumento, que es fecha final, aquí escribimos B4 o también podemos hacer clic sobre ella para referenciarla. Y en vacaciones, ingresaremos el rango de celdas D10, D11. Podemos seleccionar el rango o podemos escribir el rango directamente, que corresponde a los días festivos, que son las fechas que serán excluidos del calendario de días laborables. Después de ingresar todos los argumentos, clic al botón aceptar. La función deja de contabilizar las fechas especificadas como vacaciones y lo podemos ver reflejado en el resultado final. Excel calculó la cantidad de días laborables que duró el proyecto, sin considerar los días festivos y nos devuelve como resultado 28. Si por alguna razón llegamos a colocar en la lista de días de vacaciones la fecha de un sábado o de un domingo, esos días no surtirán ningún efecto porque la función días.lab no contabiliza esos días. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones de Excel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!